Miguel Misrojas, muy buenos días, gracias por venir. Buenos días a ustedes, gracias por hacerme la invitación y poder tener la oportunidad de compartir acá en Desayunos Informales. Lo que no puede es compartir, desayuno, ¿no? Porque está en ayunas. Y lo tenemos en ayunas. Sí, lamentablemente no puedo compartirlo porque tengo las pruebas médicas que se empiezan a hacer a todos los atletas ahora con todo el tema de los Juegos Olímpicos y de acá saco para allá análisis de sangre. Bueno, faltara que te perdieras algo por culpa nuestra. Te podés llevar una viandita. Ahí va, por dos escones de queso. Tercera maratón de Motovideo que ganás. Sí, tercera maratón consecutiva que logro ganar y esta vez mejorando el tiempo. Bien. ¿Por qué Uruguay? ¿Por qué recalaste aquí? Yo recalgo Uruguay por coincidencias de la vida. En realidad no era mi objetivo. Mi objetivo era quedarme en cualquier otro país. Se dio así porque se nos dio la oportunidad a mí, a mi entrenador, de poder asistir acá a Uruguay. No quería quedarme solo en ningún otro país. Es muy difícil salir adelante. Se nos dio Uruguay, un país de habla hispana, y aprovechamos la oportunidad. Bien. Y en Cuba se te estaba haciendo muy difícil la situación, además, para tu profesión. Sí, en Cuba se me hacía muy difícil todo lo que era el tema económico. Era muy difícil lo que le brindan a un deportista para poder mantenerse y poder seguir adelante. Es casi nulo, casi nada. Y ya cuando uno tiene una familia se le complica mucho más. Y entonces ya era una decisión que venía pensando hace mucho tiempo. En el momento que se diera salir del país por algo, no volver. Exactamente, habría que dar el paso. La edad en Cuba también te limitan. Yo con esta edad en Cuba no estaría corriendo. ¿Tenés 37? Sí, que es 38 cumplido. No estaría corriendo porque Cuba, como para Cuba, como para uno es viejo. Hoy por hoy, o sea, lo demuestro con la carrera que todavía se puede, uno tiene fuerza y puede correr mucho más, y más en esta distancia de maratón. En ese tipo de carrera de maratón, ¿no? A esa edad todavía son muchos los competidores que siguen. Incluso hasta con 42 años se están viendo resultados muy buenos, porque es un deporte bastante longevo. Claro, claro. ¿Aguien, mis, dejaste familia allá? Sí, allá dejé mi hija, la dejé hace dos años, no la he podido volver a ver, porque Cuba es el único país que después que te vas, ocho años, es como una sanción, cosa que no estoy de acuerdo, como una sanción que te pone y no puedes volver a entrar al país hasta que no pasen esos ocho años, yo llevo siete y medio. Te queda poquito, entonces. ¿Y tenés un hijo uruguayo? Tengo un hijo uruguayo, Benjamín Rojas, precioso, es mi otra ilusión de vida, es como que me volvió a renacer. Ahora que el domingo clasificaste a los Juegos Olímpicos de Río, ya corriste los Juegos Olímpicos, los de Atenas, ¿no? ¿Con Cuba en 2004? Sí, en el 2004 corrí en Atenas, y la verdad, o sea, no fue la actuación que esperábamos, porque había clasificado con muy buena marca en Cuba, había hecho un tiempo de 2.14.16, lamentablemente un mes y medio o dos meses antes me lastimo, y tuve que ir con muy poca preparación, pero bueno, logré entrar en el lugar 47 y quedando bien. El objetivo en esto... Ahí va, ¿con qué expectativas viajás ahora? Porque el diplomatista de élite sabe hasta dónde puede llegar, cuáles son los tiempos, cómo viene. Claro, ¿qué pasa con los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos lo que tienen es que no se gana siempre con un récord mundial, ni con una buena marca. Entonces, el objetivo mío es tratar de correr una buena marca donde me deje muy buen posesionado y mejorar la marca anteriormente cuando asistía a los Juegos Olímpicos. O sea, a veces logrando correr un 2.15, puedes estar entre los 15 primeros. Ahí está. Y es muy bueno, que ese era mi objetivo en el 2004, pero no lo pude, ahora vuelvo con ese mismo objetivo. ¿Cuántos corren la maratón, más o menos? Y van tres por país. Cuando yo fui en Atena, recuerdo que arrancamos unos 120 atletas y terminamos 90, 90 algo, muchos abandonaron. Era un circuito muy difícil. ¿Y al Londres no llegaste porque no te salieron los papeles? En Londres fue por problemas de papeles, porque la marca la logré hacer. Claro, llegaste a la marca y no tenías todavía la ciudadanía uruguaya. Exactamente. Ahora sí. Aguilmice, quería preguntar, siempre en esta carrera de fondo, especialmente en la maratón, uno está acostumbrado a ver por televisión, que quienes la dominan son los africanos, etíopes, keniatas, que son los grandes dominadores de la disciplina. No siempre, porque uno ve muchas veces atletas de países de Europa del Este también compitiendo a muy buen nivel, alemanes también compitiendo a muy buen nivel, cubanos compitiendo a muy buen nivel. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la predisposición física para poder ser un especialista en fondo? Lo primero que hay que tener en el fondo es disciplina. Es algo que va de la mano de todos los deportes. Perseverancia, y en el caso, para mi entender, de estos, de los kenianos, de los etíopes, a ellos los ayuda mucho. Primero, donde nacen. Que nacen en un lugar que tiene una altura que está a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Su fisionomía y su esfuerzo día a día. Yo escuché una vez que estuve en un mundial de atletismo, hablamos con un entrenador keniata, y nos ponía este ejemplo. Nos ponían, ven los keniatas y los etíopes, ellos corren para sobrevivir. Es su forma de vida. La única forma de poder salir adelante es correr. Ustedes quizás, algunos corren por placer, porque les gusta, porque eso. Pero en Kenia corren para sobrevivir. O sea, no tienen otro modo de vida para ir a la escuela, para trasladarse, para... Entonces, en nuestros países, nosotros, tenemos que tener mucha disciplina, mucha perseverancia, buenos entrenamientos, para poder llegar, no quizás a los niveles de vida, pero poder acercar, por lo menos, a un tiempo acertable. Claro, recién habías dicho que se te complicaba la situación económica en Cuba. Supongo que, bueno, la situación en general es a todas las disciplinas deportivas, pero en general tienen buenos resultados. Sí, porque no como en Kenia, o en el continente africano, pero la necesidad te hace tener buenos resultados, por lo menos lo que es en Cuba. Porque, ¿qué pasa? Es el único modo de que tú puedes mejorar un poquito, quizás salir a un país, poder traer algo para ayudar a tu familiar y destacarte en algo, y recibir un apoyo mínimo, no que mejore, no vas a mejorar mucho, pero por lo menos salir un poco de lo normal. ¿Y qué vas a sentir ahora en estos Juegos Olímpicos, participando con la bandera uruguaya y vas a enfrentar a Cuba? Para mí, lo he dicho siempre, esta es una oportunidad que me dio Uruguay, y yo como que con esto estoy devolviéndole el favor, y es como si representara a mi país, porque Uruguay me abrió la puerta, tengo un hijo uruguayo, lo quiero desde que llegué, y la verdad que lo siento mío, o sea, lo defiendo como un uruguayo más. ¿Y acá quién te apoya, Agelmi? ¿Tenés apoyo de Estado, de privados? Privados no tengo ninguno, o sea, eso es una cosa que quisiera verle cualquiera que pudiera ayudarnos con la colaboración, a poder seguir con este proyecto, porque hay muchos, han habido promesas, pero hasta ahora no ha llegado ninguna, ojalá, y ahora que ya hicimos la marca, se nos acerque y se ayude, y se logra con la colaboración. Y además con la aceptación que hoy tienen las carreras de maratones y eso entre la gente, Sí, hemos recibido la ayuda de la Fundación de Deportes del Uruguay, Carlos Paso, el Comité Olímpico, sí, nos han ayudado, nos han dado siempre para adelante, fueron los que estuvieron siempre al tanto de todo, confiaron mucho en mí, pero hoy por hoy la situación para mí es crítica, o sea, trabajo no tengo. Dabas clases de salsa en Maldonado, ¿seguís con eso? No, eso lo he tenido que dejar para poder lograr estos objetivos, mi mujer es la que principalmente me apoya muchísimo con dos trabajos, con el niño, cuando yo me voy, estaba todo el tiempo atrás, y la verdad que... Ahí te vemos bailando salsa. Qué talento, mirá. Cualquiera colaboración de cualquier empresa que nos pudiera ayudar para seguir con este proyecto, porque no solo logré la Olimpiada, logré también la marca para el Mundial. Claro. Porque ahora por hoy con esta carrera tengo la marca para poder asistir al Mundial, es decir, que todavía otro año más sigo todavía. Pero es una lucha para poder llegar al Mundial porque precisás el apoyo económico. Exactamente. Con una preparación que lleva muchos gastos en medicina, en todo esto. Sí, claro. El zapato para todo. Para todo. La alimentación, me imagino. La alimentación, o sea, es todo, es todo. Javier, Cuba está atravesando una etapa de cambios que se viene observando en los últimos dos, tres años, pero este último año ha sido una especie de terremoto, de la llegada de Obama, restablecimiento de relaciones y demás diplomáticas con Estados Unidos, me refiero. Pero, personalmente, ¿tú cómo ves este proceso? ¿Estás esperando, estás esperanzado en que haya cambios? Primero en lo económico, pero sobre todo en las libertades individuales. ¿Crees que se aceleran procesos de cosas que tal vez tú añorabas, pero pensabas que eran lejanas y ahora las ves como algo cercano? Primero, mira, desde mi punto de vista, la visita de Obama dio un paso, un paso muy importante. Primero, a ver si los cubanos pierden un poco el miedo, porque el cubano tiene miedo. El cubano está reprimido y tiene mucho miedo. Y Obama como que dio a entender que, o sea, ha sido el único presidente que logró decírselo en la cara sin ningún miedo a los dirigentes cubanos, que si los cubanos no hacen algo por ellos mismos, por mucho que quiten el bloqueo y por muchas cosas que hagan, no va a haber cambios en Cuba. Porque siempre vivimos echándole la culpa a los vecinos de frente, como decimos nosotros. Pero nosotros tenemos cosas internas entre nosotros mismos que mientras no las cambiemos, que mientras el pueblo no salga para que haya un cambio, no van a haber esos grandes cambios que se quieren ver. Porque un ejemplo sencillo, esto que un deportista determine ir para otro país a la vivir y que tenga ocho años sin entrar a un país, sin ver a su familia, ¿quién prohíbe eso? Los Estados Unidos no se meten en eso. Y como yo hay muchos, muchos deportistas y muchos familiares que porque toman una decisión de no te va bien económicamente, vas para otro país, no te dejan entrar, te limitan en ver a la familia. Sí, esas restricciones a la libertad. Y como eso, muchas más que tendríamos que estar horas hablando para... No son del bloqueo del embarque. Te hago una pregunta así, porque te dijiste que Obama dio un paso, un paso muy importante, pero es un paso, te lo llevo a tu terreno. ¿Lo que queda es una carrera de 10.000 kilómetros o todo una maratón? ¿Qué es lo que le queda a Cuba después de ese paso? Después de ese paso empieza una maratón. Se está viendo que ya hay cubanos que ya están perdiendo el miedo. Están habiendo muchos enfrentamientos de cubanos que quieren, porque lo que quiere el cubano es tener libertad de expresión. En Cuba no hay libertad de expresión. ¿Me entiendes? En Cuba tú no puedes pararte y decir lo que tú piensas. Porque alguien viene y te reprime, alguien viene y te lleva a preso, alguien viene y te detiene. Bueno, y de ahí el miedo, ¿no? Y de ahí el miedo. Entonces lo primero que se está buscando, que es como dice Obama, si yo tengo una idea diferente a la de cualquiera de ustedes, ¿por qué no la puedo plantear? ¿Qué problema hay? ¿Es mi forma de pensar? ¿Respétenme mi forma de pensar? Bueno, siguiendo con la metáfora, Martín, si va a ser una maratón, que sea el paso de Agelmis, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. Es lo que queremos, que sea un cambio. Sale corriendo ahora y a las 11 de la mañana está en Atlántida, para que le dimensionen en términos reales lo que corre ese tipo. Disparate. Un disparate. ¿Tomador de mate? Sí, ya logro tomar el mate, solamente con la hierba Baldo. Es la única que me gusta porque es bastante suave. No como ustedes, pero ya por lo menos he empezado a probarla. Es un sponsor. Ahí tenemos el sponsor, entonces. Agelmis Rojas, muchísimas gracias por visitarnos, por venirte desde Maldonado. Invitó a los éxitos. No, no, gracias a ustedes por, o sea, darme la oportunidad. Y ya digo, a todo el pueblo uruguayo que me ha abierto su puesta, a todo aquel que ha tenido que ver, ha dado su granito arena, que siempre me ayudó desde el principio. A Tato San Martino, presidente de la Confederación, que siempre ha estado ahí, la verdad que ha sido un apoyo incondicional. Ahí a mi entrenador, Rafael Díaz, que es quien, como digo, plasma todo esto que ven ellos. Y a mi familia, mi señora, mi hijo, mi suegra, que siempre son el apoyo que tengo para poder lograr esto. Muy bien, muchísimas gracias. Grande, gracias. Qué gusto. Cambiamos ahora radicalmente de tema. No corren, no hacen mal.